En frases brillantes te traemos hoy frases de lecciones de vida de la cultura árabe, desde la antigüedad. Los proverbios árabes fueron una luz que guió la sabiduría de incontables generaciones, develando verdades universales que atraviesan el tiempo y reflejan la riqueza de esta cultura. Hoy te traemos los principales consejos de la sabiduría árabe. Aconseja al ignorante y te tomará por su enemigo. Alaba sólo a Dios. Critícate sólo a ti mismo. De el árbol del silencio vende el fruto de la seguridad. El amor de un hombre y una mujer se desvanece como la luna, pero el amor de un hermano por un hermano es permanente como las estrellas. El hombre no puede saltar fuera de su sombra. El hombre que no sabe sonreír no debe abrir tienda. El que tiene salud tiene esperanza, y el que tiene esperanza es dueño de todo. El tesoro que no se gasta se aprovecha poco. Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. La conjetura del sabio es más sólida que la certeza del ignorante. La economía es alimento para la vida. La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. La sabiduría no se traspasa, se aprende. Las mejores visitas son las más cortas. Los accidentes en el mundo son más numerosos que las plantas de la tierra. Los que buscan de verdad a Dios dentro de los santuarios se sienten ahogados. No digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes, porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no tiene. No intentes poner recta la sombra de un bastón torcido. Para fortalecer el corazón, no hay mejor ejercicio que agacharse a levantar a los que están caídos. Quien se empeñe en pegarle una pedrada a la luna no lo conseguirá, pero terminará sabiendo manejar la onda. Si alguien te muerde, te hace recordar que tú también tienes dientes. Si te aplauden, nunca presumas hasta saber quién aplaudía. Si un hombre te dice que pareces un camello, no le hagas caso, si te lo dicen dos, mírate en un espejo. Siéntate a tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Solo se tiran piedras al árbol cargado de frutos. Un corazón tranquilo es mejor que una bolsa llena de oro. Un mediano bienestar tranquilo es preferible a la opulencia llena de preocupaciones. Una sola mano no puede aplaudir. Deja amar al que ama y deja que ame lo que ama, es la única forma de que no deje de amarte a ti. Intenta que el niño que fuiste nunca se avergüence del adulto que eres. El suspiro de una joven se oye desde más lejos que el rugido de un león. Las cosas no valen por el tiempo que duran, sino por las huellas que dejan. Quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Si te gusta a alguien por su físico, no es amor, es deseo. Si te gusta por su inteligencia, no es amor, es admiración. Si te gusta por su riqueza, no es amor, es interés. Pero si no sabes por qué te gusta, entonces eso sí es amor. Un caballero no debe pegar a una mujer, ni siquiera con una flor. Libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Un consejo se da y se recibe por convicción. Sé amigo de ti mismo y lo serás de los demás. La humanidad se divide en tres clases, los inamovibles, los móviles y los que se mueven. La primera vez que me engañes, la culpa será tuya, la segunda, la culpa será mía. Hay cuatro cosas que no vuelven, la flecha arrojada, la palabra ya dicha, la oportunidad desperdiciada y la vida pasada. Yo me quejaba porque no podía comprarme zapatos, hasta que conocí a un hombre que no tenía pies. Una pérdida clara es muchas veces mejor que una lejana y problemática ganancia. Un libro es como un jardín que se lleva en el bolsillo. Un amigo puede hacer más daño que un enemigo. Solo las mulas niegan su familia. Si un negocio te abruma por el principio, comiénzalo por el fin. Si tienes un amigo, visítalo con frecuencia, pues las malas hierbas y las espinas invaden el camino. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. La envidia señala las virtudes del envidiado y los defectos del envidioso. Quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer algo encuentra una excusa. Nunca aconsejes en público. No hay sustituto para la experiencia. Luego que has soltado la palabra, ésta te domina, pero mientras no la has soltado, eres su amo. Los ojos no le sirven de nada a un cerebro ciego. Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. No eres lo que logras, eres lo que superas. La mano queda está por encima de la mano que recibe. La crueldad es la fuerza de los cobardes. Hasta la raíz más pequeña encuentra su leñador. En la abundancia de agua, el tonto tiene sed. Ten buena memoria, sobre todo si eres mentiroso. El que no sabe que no sabe es un necio, apártate de él. El que sabe que no sabe es sencillo, instruyelo. El que no sabe que sabe está dormido, despiértalo. El que sabe que sabe es sabio, síguelo. El hombre puede pasar por sabio cuando busca la sabiduría, pero si cree haberla encontrado, es un necio. El hombre es enemigo de lo que ignora. Dios nos creó con dos orejas, dos ojos y sólo una boca, es porque tenemos que escuchar y ver dos veces antes hablar. Cuando hablas trata que tus palabras sean mejores que el silencio. Al perro que tiene dinero se le llama señor perro. El que busca un amigo sin defecto se queda sin amigos. Más impacta el lobo callado que el perro ladrando. Castiga a los que tienen envidia haciéndoles bien. Estas han sido frases brillantes de lecciones de vida de la cultura árabe. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.